Mucha atención que en Cúcuta se registró un nuevo caso de H1N1. Nuestro compañero Heider Logato nos tiene toda la información al respecto. Heider, muy buenas tardes y cuéntenos qué dicen las autoridades al respecto de esta situación. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues así es, ya se confirmó por parte del Hospital Universitario Erasmómedo de Cúcuta que la Unidad de Cuidados Intensivos está atendiendo a un hombre que dio positivo para H1N1 en la capital norte santandereana. En esta ocasión la influenza contagió a un hombre de 43 años de edad, residente en el municipio fronterizo de Villa del Rosario. A todo paciente que llega en esas condiciones se le hace un perfil virológico y bacteriano y dio positivo en el hospital para H1N1. El Instituto Departamental de Salud manifestó que la influenza está en la región desde el 2013 y se intensifica por la época de lluvias. O sea, no quiere decir que este sea un caso aislado, que sea un caso nuevo. El año pasado también se presentaron unos casos de H1N1. En Cúcuta y el área metropolitana se activó una alarma por el tema. Para empezar a implementar algunas acciones correspondientes con la misma Secretaría de Salud del municipio de San José de Cúcuta, con el Insalud, que son instituciones del municipio, pero el rector para estos programas es el Instituto Departamental de Salud. Con este ya son tres los casos confirmados de H1N1 en lo que va corrido del 2018, uno de ellos en persona venezolana que murió por las condiciones en las que llegó al país. Hace unos días también se prendieron las alarmas cuando se confirmó un caso de sarampión en la capital norte santandreana y de una vez se empezaron a aplicar vacunas en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de norte de Santander. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de David Ortiz informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.